en este vídeo tenemos una gamer el cual no carga la batería este equipo se le reparó porque tenía humedad en la zona de la fuente de la memoria ok se le reemplaza la memoria el equipo enciende pero no carga la batería yo para evitar problemas yo tengo a Cayetano verdad que es mi analizador nlva ok y efectivamente no está bloqueada no no está no tiene ningún tipo de problema la batería de hecho tiene muy pocas ciclos de carga entonces una vez que ya yo descarto esto porque tengo la herramienta no no es que ustedes tienen que ir a correr a comprarla pero me evitan muchos dolores de cabeza ok entonces bueno una vez que yo analizo la batería para que esté todo bien me concentro en los mofet de entrada ok esto antes yo lo hacía después de verificar el charger y todo eso pero ahora lo estoy haciendo más seguido porque porque se están dañando este tipo de mosfet entonces vamos a conectarlo como estas son gamers necesitan tener su cargador original verdad que quiero decir original bueno que tiene su pin central entonces le va a decir al ese o al sistema de carga que puede aguantar la carga de la batería ok si le ponemos positivo y negativo simplemente puede ser que no funcione no entonces aunque esté todo bien entonces poniéndola el cargador de cliente lo conectamos ok y nos concentramos acá entonces medimos acá pero nos entran los 20.35 acuérdense que todo esto está unido por eso que tiene este color un poco más claro ok acá ves tengo 20.35 y acá 20 puntos 19.85 o sea que hay una caída y una diferencia entre la entrada y esta salida ok entonces esto que alguna falla hay acá si yo mido la puerta estas dos puertas están unidas recuerden que un mosfet este es canal n es par ok entonces uno dos y tres están unidos miren en la color azul ok y aquí tengo como un color oscuro y tengo otro color clarito ok entonces esto están unidos que ambas puertas y estos cinco seis siete y ocho están todos unidos por eso que ustedes ven que está esto ancho y esto quiere decir área física porque el área física es grande por aquí va a pasar mucha corriente ok entonces ven que al yo tener acá 19.85 ya sé que en este lugar hay una falla ok uno de estos dos está en corto está pegado lo ponemos en modo diodo acá y esperamos un ratito ven y miren cómo está pegado está pegado este señor ven como no está pegado en la puerta ok pero si está pegado acá por eso es que obviamente tengo al no tener el voltaje necesario acá él me lo pasa completo es porque esto está fallado entonces vamos a reemplazarlo yo para efectos del vídeo este e 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 i e 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 220, 229 de corriente porque esto tiene un voltaje de trabajo y una corriente también de lo máximo que puede aguantar entonces yo para efectos de esto para que ustedes vean que es yo le estoy poniendo uno de 180 tengo que ver si lo pongo en paralelo o no para poder tener por encima entonces bueno vamos a poner uno para que ustedes vean si resolvemos el problema y ahora tengo menos 26 bueno 26 acá y tengo 20.35 entonces ahora lo que voy a hacer a ver si carga la batería ven acá ahora está cargando así que está buenísimo